¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Vampyr! Bienvenidos a todos, a todas y nada chicos, estoy aquí mirando el tema este del suero, vigoroso, diluido y nos falta muestra de sangre vigorosa líquida, así que bueno, vamos a ir dejándolo un poco así que nada, vamos a ver hablar con la Edward, con Edward a ver que nos dice tengo muy poco para poder subir de nivel a nuestro querido vampiro esto, ¿dónde está? no hay nada por aquí tío sé que nos gusta el tema de las conversaciones chicos, pero es que si no no vamos a enterarnos, ¿sabéis? lo bueno que tiene en Youtube es que podemos pasar, pasarlo, ¿sabéis? así que vamos a ver que nos cuenta primero este oye, a ver la con, venga he analizado, he analizado la sangre así es así es sí unlike la flu, los infectados empiezan a ver un aumento de agresión en agresión en agresión agresiva más que simple agitación, una vez que la gente docila se convierte en violencia lo que significa como rabia ¿es decirlo como rabia? ¿es la oportunidad de crear un vacío, Jonathan, como Pasteur? by the stove that would be smashing there's a lot we're not seeing here but it is spreading, and quickly if we don't act, the whole city could be lost but Jonathan, we have a fantastic opportunity sitting right here in front of us a weapon of choice what on earth do you mean why you, my dear boy with your expertise and your blood we could isolate the properties that cause through your veins think about the possibilities vale, es demasiado peligroso vale, es demasiado peligroso convertir el hondres en mi reino jaja, esto me suena mejor pero es que, no, vamos a ver un poquito, sabéis, entre medias bueno y malo vamos a ver, es demasiado peligroso but the risk of infection using vampire blood could compound the situation I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties with our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure we'll discuss this more later, thank you for your time vale no, thank you, Jonathan but, as I said, I needed to talk to you I have some rather bad news yes I'm afraid it's your sister my sister my sister to be buried this evening at Whitechapel cemetery your mother published the obituary this morning I see I'm sorry, Jonathan please accept my condolences vale el ojo estaba en la tumba así está el funeral de Mary de Mary bueno vamos vamos a ello vamos a... a ver dónde es esto, tío buah, 143 vale, vámonos lo que quiero referirme es el tema de ser malo vamos a ser buenos en este en el hospital, gente para no matar a ninguna enfermera ni nada, ¿sabéis? ya hemos matado al de la cara quemada lo matamos no lo... bebimos su sangre y tal pero el otro distrito que tenemos que está sumido en el caos donde es... este es, ¿no? esta a la que... esta estos no los podemos comer pero nos hace falta, fijaos este le hace falta un tratamiento para la bronquitis que esto le podemos hacer ahora, ¿sabéis? detalles y si le curamos tenemos 1800 de experiencia que podemos... vamos comernoslo pero ya y creo que tengo, ¿eh? creo que tengo para curarlo a este no, este no este nos falta otra pista este... círculo social podemos hablar con este chico detalles, si este le falta un tratamiento para... genial y le tengo para curarlo también al otro chico vale vámonos a esa zona gente ahora hacemos esto ¿sabéis? para no estar todo el rato dialogando y tal ya te digo ya te digo asesinada por ti vale, creo que era por esta zona chicos, bueno, esperar a ver si podemos coger... sí llegamos muy rápido tío y hay cositas que podemos pillar vale cuidado porque esta zona nos hicieron el otro día aquí un bucaque que flipas tío estadio de... vale están en crítico y más crítico van a estar vale, aquí nada por aquí mira, por ahí veo algo, ¿eh? 12 están todos aquí, ¿eh? vamos un poquito de acción, gente muerde, muerde madre mía, de una hostia, ¿eh? me los cargo, chaval fuera a tu casa vale, tranquilo, tranquilo que el otro está allí y me está hinchando ¡oye! vamos también me dijiste dándole al L1 me curaba, tío ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? ¿quién será la que habla por aquí, tío? es que se escucha a alguien pero no esta esta está cerrada, tío vámonos ¿veis? así me curo muy bien vale, podemos cambiar vamos a ponernos la espada un poco creo que también la tenemos mejorada a ver a ver si hay cositas por aquí, tío a ver, no veo nada, gente bueno, el juego me está encantando, tío estoy enganchadísimo chicos, estoy grabando capítulo tras capítulo para poderlo traeros lo máximo posible ¡eh, eh! hay que arrepillas es despreciable, dice mira, un nuevo escondite he encontrado, tío vamos a coger aquí bien vale no sé qué me ha dado ahí, pero bueno sí, caja de pastillas ahí tenemos una cama pero tenemos muy poca vale, vamos a ver qué podemos hacer si podemos hacer algún suero más esto neumonía, tío nos falta, pero tenemos una, eh asesis ¿esto qué es, tío? tratamiento para nada vale, pues nada vale, vamos a seguir vale, aquí eh, aquí hay más ratas, tío pero vamos bien de vida era por aquí, ¿no? ¿quién les está hablando ahí? a ver, coge esto ahí había un hombre lobo la otra vez macho a ver ¿dónde está la gente, tío? que hay cositas grasas aquí no puedo entrar aquí en el buzón tampoco hay nada a ver, voy a mirar el mapa un momento, que me estoy perdiendo, eh no, sí, bueno, sí por aquí vamos bien vale y aquí arriba, tío esta puerta estaba cerrada y sigue cerrada vale vamos por aquí vale, está cerrada también a ver si encontramos al muchacho para poder curarlo, sabéis y poder, una vez que esté curado, bebernos su sangre vale estamos en el nuevo distrito que está, como está crítico ya, ¿sabéis? este lo vamos a dejar como para poder alimentarnos y coger ah, vale, es que por aquí ah, no, esto era para esto, vale vámonos eh, aquí no hay nada, tío no y por esta zona tampoco, ¿no? y aquí, tío mirar, ¿dónde hemos entrado? ¿dónde estamos? no me deja hacer nada por aquí, eh ¿dónde se ha ido aquí la gente, tío? espérate, vamos a coger el mapa vale, ahí están los mercaderes por esta zona, tío hemos estado, vale sí, claro, pero es que por aquí no me deja pasar quizá antes estaría abierto, ¿no? vamos a intentar ir por el otro lado, tío es que quiero hacer eso, chicos este estado, este sitio nos lo vamos a zampar a ver si encontramos a la gente vale, era por aquí, yo creo vale, aquí hay cositas bien esta está cerrada vale 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 mirar este son 950 y está sano, ¿eh? vamos a por él ah, esperad, esperad este es el muchacho, mira el hombre que buscaba está muerto por un todo por otro ser libre, dice conoce los riesgos, eres un ingenuo eso no puede llamarse libertad por otro ser libre, dice para igual que sea Que tiene un futuro, dice, ¿sabes? Y mi investigación superada Un reclutamiento prometedor De aquí no me dice nada De aquí tampoco Nada, esto lo hemos visto antes, tío O sea, que ya, cautivar Ojalá se pudran, eh Amigo Vamos a cautivarte Ven aquí, campeón Que tienes un futuro muy oscuro Vale, a ver ¿Para dónde vamos con él? Ven aquí, campeón Vale, ese también va a caer, eh Ven aquí Ven aquí, chico Vale, por aquí Fijaos, tío Cómo lo lleva, eh Al matadero, tío Pobrecillo Esto sí que está bastante guapo Del juego, tío Vamos Aquí, ¿no? Al oscuro Me lleva al oscuro, tío Bueno, le lleva al oscuro Sentenciar Aquí, campeón Venga Me portaré bien, dice Toma, un revólver Nos ha dado, tío Y una llave No sé de ¿Para dónde será eso? Vale Sufriré las consecuencias Vale Pues ya está Eh Vamos a ver al otro A ver si podemos hablar con él Y descubrir alguna cosa más Vale Esta Ese tiene Neuralgia, tío Vamos a curarlo No tengo tratamiento Para la neuralgia Ah, qué putada Y cautivar Sí, lo tengo Pero No Qué putada, tío A ver si podemos hacerle Mirar, sí Háblame de la guerra No tiene por qué avergonzarse Vale Vale, una nueva pista Para Benjamín Palmer Bien Estaba tan seguro De su culpa Cuando le disparó Suas suspiciones Concerne Albert Were Legitimate Pero ¿Vas Estaba 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 Vale Su hijo Quiere Unirse A la banda Pues ya No Vale Proteja Su hijo Es la banda Mayor Para Como para Cometer Sus propios Fallos Es culpa Suya Vale Pues Nada No podemos Curarlo De aquí Ya lo tenemos Todo hecho Vamos a ver Preguntas Personales Y están Todas Ya Hechas Vale Gente Pues ya No podemos Ir Bien Vamos a Comprar Nos volveremos A ver Exacto Vamos a Comprar Aquí A esta Que esta Creo que Vende Cosas Para Medicación Vamos a Ver Hagamos Un trato Venga Vamos a Hacer Un trato Pues Vamos a Ver Tenemos 105 Gente Vamos a Comprar Un poco De cada Vale Yo creo Que ya Con esto Bien Vale Aquí están Estos Dos Donde Estaba Vamos a Ver Creo que Era por Aquí No Aquí Hemos Matado Al tío Este Por Aquí No puede Ser Porque Estaba El chaval Aquí Vamos a Encontrar Así Podemos Encontrar A Los Otros Esta Parte Mirad Aquí Hay Uno Hostia Neumonía Tío Ven Aquí Creo Que Tenemos Paranumonía Déjame En paz Dice Vamos A verlo Ofrecer Ofrecer Remedios Si Vale Y Nada Vamos a Dejarlo Dos mil De experiencia Tío Y recuperando Osea Que yo Podemos Ahora Ah Tronco No puedo No A ver Si 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 Puedo Tío Si Puedo Gente Vamos A ello Hombre No Son dos mil Que nos da Este Vamos Ven Campeón Sentenciar Ven aquí Campeón Este distrito Va Este distrito va Llave pequeña Tres mil El distrito sufrirá consecuencias Eh aquí hay algo tío Que es esto No lo se A donde iremos con esto Gente No tengo ni idea Voy a intentar editar De estas partes De las cargas Pero no se si me vais a escuchar Porque es que las estoy viendo Putas tío Sin tener Un ratón En condiciones Para poder editar Macho Madre mía Así que intentaré Quitar las cargas Que son eternas Chaval Y si no Pues nada Ya veré A ver que hacemos No se a donde vamos Por aquí Crítico ¿Dónde estamos? ¿Y está toda esta sangre tío? No hay nada por aquí A ver Por aquí se sale ¿Dónde estamos? ¿En el hospital cuando estuvimos con la otra? Yo creo que no ¿O sí? Vale, vale, vale Esta es la puerta Donde estaba ¿No? Mirad una cama Ah, vale Este es mi sitio ¿O no? Miradlo, reponer Ahí está Vale, pero es muy poco Lo que tenemos todavía Bueno, poco No te creas Mira, chelines Perfecto Nos vamos Sí, es que muy poco gente Tenemos que Vamos a hablar un poquito más con la gente ¿Sabéis? A ver si podemos coger un poquito más Intentar curarle al otro A ver si podemos Ah, se me olvida crear algo tío Me cago en la leche Bueno, no pasa nada Intentaremos hacer Más adelante Vale, vamos a ver Veros sombrío Joder, tío Es que son eternas A ver Vale Estamos ya por aquí Que 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 donde estamos Por cierto Ahí hay sangre Y hay cositas ahí, eh Y aquí arriba no hay nada Aquí hay una ventana, tío Que no puedo hacer nada Vale Hay ratas por aquí Vale Muelle Vamos por esta zona, tío Pero donde estamos Venga, vamos a intentar Investigar Vale, sí Ya me acuerdo Aquí es donde hemos pillado Pero no se me ha desbloqueado la casa, eh Vamos por esta zona A ver si encontramos a gente Mira Vale, aquí hay uno ¿Quién es este? A ver, ¿cómo estás tú? De mi vida Ah, este no lo hemos investigado, tío El Joey Peterson, este ¿Y le podemos cautivar? Ni de coña Tiene tres Vamos a hacer unas preguntas No puedo hacer nada ¿Su vida en Londres? Tampoco Novedades sobre el dispensario De la enfermera A ver La gente ya no respeta nada, tío Y este está bien, ¿no? Sí, está sano Vale, vamos Adiós Este qué A ver, este Este está sano, eh Amigo Porque es un este A ver Tú verás Para cultivar De momento no podemos Adiós, señor Lewis A ver este No, este es el mismo, ¿no? Sí Y por aquí Creo que ahí arriba había, ¿no? Ese desconocido, tío ¿Cómo puedo subir ahí, gente? Ah, por aquí ¿No? Míralo Invítenme a entrar ¡Ostras! Venga, déjame entrar ¡Vale! Estamos en la casa de los Peterson, tío ¡Madre mía! Eh, está aquí Cositas Bien Vamos a hablar con él Vamos a ver ¿Cautiver le podemos? Sí Subida en Londres ¿Y cómo está de cura? Anemia, tío Y nos da solo 300 O sea, que hay que Vamos a hablar con él Subida en Londres ¿Cómo te encuentras? Es que contra más pistas Usemos de ellos Más va subiendo la experiencia ¿Sabéis? Y el que todavía No lo haya comprendido Por eso me gusta Tanto este juego, tío Bien Bien Vamos a ver ¿No te gusta vivir en... Aquí? Pero no te pareces feliz Viviendo en Whitechapel ¿Por qué debería? Nunca quería venir aquí en el primer lugar Fue la decisión de mi padre Y mirad a ti Esto se ve como un buen lugar para vivir Bien Otra pista más A ver Pues las dos Que teníamos Y ahora le falta Curación para anemia Que lo vamos a hacer Vale Tienes un lugar Tienes un lugar al que llamar hogar Tu situación solo puede ir a mejor Tu padre hizo todo lo que pudo ¿Por qué no os marcháis? Si la vida aquí es tan terrible Vaya Vamos atrás Vamos a ver Novedades sobre la dispensa Pensario de la enfermera Crane A ver que nos dice de esto Que no la sorprende O sea que hemos hecho bien Vale Preguntas personales Está todo tapado No podemos hacer nada Vamos a... Revisión Nos falta una pista Tío Vamos a tratarlo Te preocupes Toma Toma Vale Yo creo que ya con esto A ver si nos deja hacerle Preguntas personales Que va a ti Pista requerida Me pone En las cuatro Vale Muchacho Hablaremos con tu padre A ver que nos cuenta El padre No Espera Vale Se está recuperando 700 de experiencia Todavía muy poco Vamos a ver Aquí hay cositas Tío El padre creo que estaba arriba Harry Peterson A ver este ¿Cuánto tienes? Ah no, no El otro es el de ahí abajo Vale A ver Aquí Cerrada No había No había alguien Aquí tío No Qué putada tío Pensaba que había gente Aquí arriba Sería él Me imagino No lo sé Eh, aquí hay algo Nuevo coleccionable A ver Vale Para que lo quiera leer Chicos Ahí se lo dejo Que lo lea Fijaos Si no lo comemos Es que tiene muy poca Eh Ese son 1500 Si está asado Y tiene 3 Pero creo que es el vendedor Y este son 700 Todavía no podremos 2000 tío Claro Ah vale Es que ese es el otro Vale Vámonos Bien Ah vale Ahí estaba la iglesia Y el cura Está agotado tío Vamos a darle A curarlo Sigo perdido Dice Vale Toma Campeón ¿Dónde está? Toma 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 Menos esa pista Requerida Vale Vámonos Vamos a ver Si hay gente Por aquí Por aquí No hay nada ¿No? Gente A ver Creo que el otro Creo que el otro Estaba aquí Con el que hablamos Va Estos Son facilitos Vale Fuera Cuidado con estos Ostras Madre Madre Y a ver Y a ver Y a ver si tiene algo El otro Lo haya dejado No Y este Este sí Bien Muestra de sangre Esa creo que es lo que nos hace falta Para poder crear La otra medicamento El otro medicamento Tío No hay nada más Por aquí Gente No Y este ¿Qué hace aquí tío? Vamos a hacer un favor Tiene bronquitis Tío Y tiene nivel 3 Vamos a ver ¿Qué puedo hacer por usted? Pues Vamos a ver Si te podemos preguntar algo Vive sus escritos Nos lo tenemos todo ya A ver Claro Lo único que le hace falta Es medicamento Ofrecer Ofrecer Sí Juramento hipocrático Muy bien Vale Yo creo que ya con esto Está sano Lo malo que no podemos cautivarlo Tío Nos falta un punto más gente Pero con este no vamos a hinchar ¿Cuánto nos da? 3000 puntos tío Bueno Pues ya está Vale Esta zona No sé si habrá algo Estaba la mujer esa tío Por aquí creo Mira Ahí hay gente Yo creo que son malos ¿No? Sí ¿Qué nivel tienen? Nivel 15 tío El mismo que tengo yo ¿Eh? ¿Podré abrir por aquí? Sí Buah Pero donde Oye Es verdad ¿Dónde está la mujer esta Que había por aquí? No, no, no ¿No había una mujer aquí muda? Aquí no hay nada Vale, este Mirad Este está sano Por aquí podemos ir Pero no podemos hacer nada más ¿Para qué entonces quiero subir yo por aquí? Si no hay nada tío Por aquí no me deja Y por aquí tampoco No lo sé gente Vámonos Eh, espera Vamos Y aquí es que tampoco se puede pasar Está cerrada tío Bueno, vamos a ver Por ese lado hemos ido Vamos para allá A ver que nos encontramos ahí Vamos a matar a esos A ver que Eh, y esto tío En esta zona Digo, a ver si quizá puede entrar Pero no Ostras Que hay un cazador de esos tío Bueno Madre ¿Qué es esto tío? Madre Mirad Como le he puesto a Caldo tío No, no Cuidado Cuidado que este tiene Nivel 16 Qué capullo El otro Venga, fuera Oye Ostras Tío Parece como un mago ¿No? Ostras La luz Capullo Dale, dale Capullo tío Cuidado Cuidado Vamos Cuidado Venga ya Con su fe Con un crucifijo Esto no puede ser bueno De verdad Vale Pero hemos conseguido vencerlo Bien Vamos a ver que hay cositas por aquí Gente Vale Cuidado que hay otro ahí Este ni se ha enterado tío Ostras Capullo Cuidado Venga a tu casa A ver que tienes Para mi Bien Chelines A ver si hay algo por aquí Ahí no puedo pasar Toda esta zona es nueva Creo, ¿no? A ver el mapa Gente Si me voy Fijaos Me voy a la otra zona tío Vamos a investigarla un poco ¿Cuánto llevamos? Vale Yo creo que si podremos A ver aquí Nada A ver por esta zona Mirad Nivel 15 A tu casa tío Vale No hay nada tío Ahora Vale Pieza de empuñadura Vale Y aquí O sea que esto es para venir Y coger Cositas, ¿no? Mirad Ahí hay algo ¿Qué es esto? No tosa Esto lo hemos visto ya A ver Por esta zona Mirad Ahí hay gente ¿Qué hace esta gente aquí, tío? Nivel 16 Cuidado Vale Vale, buena Y podemos coger Sí Bien Fijaos, tío Se estaba en comida de esta tía Descansa para evolucionar Sí, eso Vamos Vale Vale Ostras Nivel 16 Vamos a por él Vamos a coger el palo Ven aquí Campeón A tu casa Buena Buena, buena, buena Chicos Bien Muestra de sangre Bien Y de esto Vale, aquí hay cositas Si oye algo por ahí ¿Qué hay ahí? Mira, bueno Son estos Que la están liando por aquí Vamos a ver Tengo que abrir la puerta Nivel 12 ¿Y ese qué nivel tiene? 14 Buah ¿Y dónde estamos, tío? Venga Vamos a por ellos Ven aquí, campeón Cuidado con estos Capullo Resistido, pone ¿Qué resistido? Macho Si te pega una que has flipado Venga, fuera Vale Muestra de sangre concentrada líquida Esto A ver qué más cosas hay por aquí Bufanda de lana A ver detalles ¿Esto qué es, tío? Nueva investigación Dirígete al cementerio No, un recuerdo muy Preciado ¿Dónde estaba eso, tío? Creo que era aquí, ¿no? No, aquí no ¿No? Bueno, da igual No pasa nada A ver Vamos a investigar ¿Dónde investigar? Vale Aquí hay algo Bien ¿Cuánto llevamos? ¿3.000? Vale Pues yo creo que ya es hora De poder Descansar Bien Hemos pillado Yo creo que hemos pillado todo No lo sé, chicos Espero que sí Vale ¿Y este qué? Nivel 15, tío Capullo Cabo en 10 Que no le doy, tío Míralo Ven aquí Capullo Ven aquí Venga ya Vale Coge esto Frasco Y por ahí abajo Hay algo Vale, podemos ir aquí A la casa Al escondite Vámonos Y ahí ya subimos de nivel Por aquí Esta zona es nueva, ¿eh? Completamente ¿Aquí hay algo? Sí ¿Quién es la que está Diciendo algo? Yo es que escucho a alguien ahí Hablando, tío Pero no la veo, gente No lo sé ¿Será alguna misión? Venid patético Mortales Venid a enfrentarnos Enfrentaros a vuestro destino ¿Veis? ¿Dónde está? Ah, mirad Nivel 17 aquí, ¿eh? ¿Dónde está mi... Este? ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, son ratas Pues no sé Esa mujer, tío ¿Será alguna misión secundaria O algo? Vale No veo nada por aquí Venga, vamos a la cama Que hay que descansar Eh, vale Hay ratas Vale Aquí podemos crear algo Vamos a ver si podemos mejorar A nuestro... A ver si podemos hacer... No, mirad Todavía no lo puedo crear de esto, tío Bueno, da igual Y de esto podemos crear... Nada, neumonía tampoco Bronquitis Y anemia Anemia sí A uno de ellos creo que le pasaba eso, ¿no? Que tenía anemia, creo No lo sé Luego lo miraremos Vamos a ver A ver si podemos mejorarlo El garrote Perfecto Ahí está Esto nada Mejorar Mira, así podemos Pero vamos a dejarlo de momento El cuchillo Bueno, la espada ¿La podremos mejorar, gente? No, tío Ah, qué putada, ¿eh? Bueno, da igual ¿Y el cuchillo? No Bueno Ah, bueno Esperad Que tenemos aquí cosas Vamos a quitar todo esto A ver si podemos hacer Para anemia Anemia Sí, pero tenemos uno Para la bronquitis Y para la neumonía Creo que para la neumonía Vamos a crear uno Y ya nos No, no tenemos más Y esto Mirad Ahora sí Ah, no Todavía no, tío Cago en la leche Vale, pues venga Vamos a dejarlo Vamos a No hay nada por aquí, tío No Ah, sí, sí Aquí Reponer Sí, de momento Vamos a A ver qué subimos Vale, esto lo tenemos que subir Pero es que estoy más Vamos a ver ¿Cuánto cuesta, tío? Es que son mil, ¿sabes? Bueno, tenemos 3.800 Lanzas Sanguinaria, tío Arrojas una lanza Hecha de sangre Capaz de insertar A los enemigos Venga, vamos Para que lo veáis ¿Sabéis? Vale Y este son dos mil Vamos a dejarlo Y este es niebla sombría Vamos a ver Puedes lanzar una nube de sombras A los pies del objetivo O a los tuyos Una nube explota Tras un breve periodo de tiempo Y inflige un gran daño Vamos a ello Vale Y ahora esto Vamos a ver La sangre Vamos a intentar subir El cuerpo Son 600 Vamos Vale El cuerpo ¿Y esto qué es? Habilidad física El cuerpo La física Son 600 Vamos Vale Y ahora La sangre Nivel 4 Son otros 600 Vamos Nivel 17 Muy bien Nos quedamos así Confirmamos Sí Bien Vale Pues hecho, chavales Nivel 2 De cautivar Este estado crítico No pasa nada Esos dos Esos que están ahí Tío No los conocemos Esta tía Está muerta ¿No? Ah, no Esta es la que nos Tratamiento para La sexis Este está sano Este Tratamiento para el agotamiento ¿Cuál es el que hemos dicho, tío? Barry Lewis No, este no es Este es el que Este tenemos que encontrar algo Para poder Buscar la pista esa Este, tío Neuralgia ¿Qué va? No tenemos, tío Para la neuralgia Este está muerto ¿Y esta, tío? Camellia Será que estaba buscando Pero fijaos Son 5 Lo que hay que cautivar Este son 3 Estas son otros 3 Este era 1 Este es 1, tío Pero nos falta una pista, tío Es que con 700 de experiencia Muy poco, gente Bueno, chicos Pues lo vamos a ir dejando ya por aquí En esta parte ¿Qué ha pasado? Que se ha quedado pillado ahora Esta es la que estaba yo buscando Tiene para la migraña La pobre Madre mía Y esta enfermera Nos hace falta Dos pistas más Esto sí que lo tenemos Casi Este está agotado ¿Este qué le pasa al doctor? Es que nos podemos comer a todos, tío Bueno, gente Nos vamos Que si no se nos hace muy largo el vídeo Nada, gente Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente episodio Ese like Que siempre ayuda Y suscribís al canal Si os está gustando Nos vemos Un saludo a todos Chao